¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. ¿Anuel? Pero la canción no la de Nío García. Pero la canción no la de Nío García. Bueno, raro. Bueno, no pasa nada. Anuel con Nío García. Onan. Esta canción se lleva esperando bastante tiempete. Bueno, bastante, entiéndeme, meses. El preview suena duro, el preview suena y diablo cómo suena el preview de duro. Ahí se confía mucho en esta canción. Cuidado. Vamos a ver qué tal. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a bajarle dos marchitas, amigo. Dos marchitas, le bajamos. Vamos a tranquilizarnos. Venimos neutrales. No venimos japeados. Venimos tranquilito. Venimos tranquilito. Venimos, vamos. Venimos como venimos. Gente. Nío García featuring a Anuel. Entonces lo han sacado aquí para... Para potenciar... O sea, para dar más visibilidad al tema. Vale, me parece bien. Me parece justo. ¿De qué me suena la voz de esa chica? O sea, lo primero que se me ha bañado a la cabeza es... Camila Cabello. ¿Por qué se me ha bañado a mí la cabeza Camila Cabello? Sí. Oh, na, na. Oh, na, na. Sí. Aquí había una preview que estaba con Manuel. Corregidme si me equivoco. Un poco como en el estudio andándolo para otro mientras alguien le grababa. Mejor idea que era esta parte. Y no falla mis cálculos en un ratín de nada para romper. Ah, creo. ¿Esto de cuando es? O sea, ¿esto de cuando es para que Nío García tenga este pelo? Porque Nío acaba de sacar como antes. Temazo. O sea, temazo tremendo. Por ahora estoy bastante neutral con respecto a la canción, ¿eh? Cuidado. Que acaba de romper. Cuidado. Cuidado. Danger. Perigro. Es que, tío, Nío García es un tío tan, 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 tan bueno. Te diría que me encanta sobre todo Nío García en solitario, tío. En solitario tiene unos palos que no conoce la gente. Luego se hacen los remises del copón con esos palos en solitario. Es que es muy difícil hacer palos en solitario. Y no, García te los hacen todos. Espérate, lo bueno de esta canción, yo creo que lo bueno de esta canción va a residir no en el coro, que casi todas las canciones, por norma general, lo más cachi es el coro. Yo creo que esta va a residir bastante la parte de Anuel, porque la parte de Anuel en las previews, la gente estaba con muchas ganas de escucharlo. Y a mí me está gustando bastante lo que más. Me te digo, dura cuatro minutos. La canción es lenta, eh. O sea, sí que es un reggaetoncito, pero... Entiéndeme, es un reggaetoncito bien pausado. Es bien pausado. Me lo esperaba más fuerte. No sé por qué. En este pasillo se grabó... Cómo se siente, ¿no? Cómo se siente, cómo se siente... Aquí grabó y cortes un vídeo, ¿no? En este pasillo. Me suena muchísimo, vamos. Sí, yo creo que sí. Casi se oscuro. Joder, qué ton tengo, de verdad. ¿Alguien tiene un remedio para quitar la ton? Te lo juro, esa es Camila Cabello. O sea, a lo mejor es un sample de un troncito de una canción suya. Es que me suena tanto ese Onana a Camila Cabello. Ustedes no sabéis quién es Camila Cabello, ¿no? Estaba en Fit Harmony, ¿no? Sí, sí que sabes, es Camila Cabello. Es que no parece Neo García. Este tío para mí no es Neo García. ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Este es Neo García, ¿no? Es raro. Cuando tiene el pelo largo es otra persona completamente distinta. Siempre recordamos a Neo García con el pelo rapadete. No sé cómo sentirme. Yo respeto esta canción, ¿eh? Estoy bastante, bastante neutral. En plan, sin más, es una canción. O sea, el preview me tenía tan, tan, tan... Es que es lo malo de los previews. No sé, estoy rarete, estoy agridulce. Es que Neo es el mejor, te lo juro. Es que tiene una forma. Tiene un delivery que es que hace que te guste la canción. Es que es impresionante. Es que tan solo la forma de decirlo ya te engancha. Me pide que se lo... Todo el día, pues yo se lo voy a meter. Mira eso, te lo pidieron por ahí. Por ahí, por carta certificada te lo pidieron. Y tú dijiste, venga, va. Yo se lo voy a meter. La pongo a gritar. Siempre la grabo que me vaya a oír al. Para ella casi la busco no me deja guiar. Mamá con los tacos puestos en el libro original. Ella me dice que no quiere nada. Sí, o sea... Era un preview que tenía mucha, mucha expectativa. La canción no es mala, porque para nada es mala. Me gusta. Pero me esperaba un poco más de... No es fuerza, porque tampoco es que me esperaba más agresiva la canción. Pero noto que esta canción se podía haber comprimido en tres minutos. A lo mejor cuatro minutos es demasiado. Para lo tranquilita que es la canción, por así decirlo. Y ya os digo, como lo que más me gusta reside en los versos, el estribillo dura bastante. O sea, vamos, yo creo que juntamos todos los onanas y llegamos a un minuto y medio. Puede que el estribillo me canse. Esto, crítica constructiva, ¿eh? Tranquilidad. No se me echéis al cuello. Esperamos, que esto lo digo, es lo de siempre. Es la primera escucha. Tranquilidad. Es la primera escucha. La segunda te va a gustar un poquito más. La tercera más. Cuarta y ir al final. Oh, na, na. Oh, na, na. Y es lo de siempre, es lo de siempre. Pero bueno, para algo está la primera escucha. Si no, si no empezamos a escucharla. Chicas, seguro que esto es donde se grabó Jay Cortés como se siente. Cuando tenía el pelete cortito, que lo tenía por aquí. Toda esa era, tío. Va, qué guay. Es Camila Cabello, casi seguro. Gente, me interesa bastante que opinéis de este tema. Pero bastante, bastante. Así que, comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece este tema? Sed sinceros, por favor, eh. ¿Ha cumplido las expectativas, sí o no? Like para lo que nos vemos. Suscríbanse, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente relación. Les quiero mucho. Besito, nos vemos. Trajito, bye, bye.